Ahora, ¿quiénes van a integrar la sala? Estos son los 15 magistrados que hoy se van a reunir. Luis Discoa, Marvin Espinal, Ricardo Pineda, Aida Patricia Martínez, Anabel y Medina, Felipe Speer, son los que han sido convocados. Estos son los magistrados, podemos utilizar la palabra suplentes, que hoy van a ser parte del pleno de magistrados que van a conocer este tema del decreto de amnistía. Estará la presidenta Rebeca Raquel, la abogada Rubenia Galeano, el abogado Mario Díaz, la abogada Anio Choa, la abogada Odalis Nájera, el abogado Nelson Mairena, el abogado Walter Miranda Sabio, la abogada Gaudi Bustillo y, por supuesto, el abogado Roy Pineda, que estará vía Zoom, no presencial, pero sí estará vía Zoom. Abogado Walter Miranda Sabio, gracias por estar con nosotros en el matutino. ¿Qué se espera hoy en esta reunión? Buenos días. Muy buenos días, licenciado. Se llama Matuta y al inmenso auditorio televidente de TN5 Matutino. Pues, conforme a lo que usted me interroga, pues, estamos convocados para este día a las 8.30 de la mañana, que se va a instalar el pleno de la Corte Suprema de Justicia para poder continuar el pleno que se suspendió el mes de septiembre pasado. Vamos a continuarlo. Solo tenemos en la agenda dos expedientes contentivos de lo que es el decreto de amnistía para alguno, que básicamente es la ley para la reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan. Eso es lo que vamos a aceptar, son dos recursos de inconstitucionalidad y esperamos, pues, que se lleve a cabo el debate en el pleno para efectos de que cuando lo votemos tomemos la mejor decisión para Honduras. Abogado, le voy a leer lo que ha escrito o lo que ha dicho la abogada Odalis Nájera. Dice que este decreto plantea tres escenarios. Abarca a los funcionarios de la administración gubernamental del 2006 al 2009. Otro apartado incluye a los defensores de derechos humanos desde el 2009 al 2022. Y el tercer punto es el compromiso, es el compromiso del Estado de Honduras con la instalación de la SISI en el país. Estos son los tres escenarios que plantea. Ahora, ¿hay que valorar todo esto que contiene el decreto, si es constitucional o es inconstitucional? Definitivamente, hay que valorar ese decreto de 2022, 4 de 2022, hay que valorar todos sus elementos, ver algunos aspectos. Por eso yo creo que el debate de hoy en ese pleno va a enriquecer el proyecto que pueda salir para, bien sea, fortalecer el de la minoría o fortalecer el voto de la mayoría. O puede surgir un tercer proyecto de sentencia para efectos de fallar a estos dos estudiantes que tenemos agendados el día de hoy. Perfecto. Las decisiones que se pueden valorar o el fallo que se puede valorar son a favor o en contra o parcialmente a favor y en contra sobre el citado decreto. Sí, definitivamente. Están esos tres escenarios y vamos a ver por cuál se decanta la mayoría del pleno, que obviamente sería ocho magistrados a favor de cualquiera de esos dos o tres proyectos que se pudiesen presentar en el pleno. Esperamos que hoy sea un buen debate y que pensemos sobre todo en las duras y no en intereses particulares. Abogado, yo sé que usted no se puede pronunciar porque respetamos el marco interno de la ley del Poder Judicial, pero ¿cómo lo visualiza usted todo esto? Yo digo una cosa, estamos a la espera de que hoy continuemos ese pleno y con los argumentos que podamos presentar cada uno de nosotros tomar la mejor decisión. Obviamente uno ha estado estudiando el expediente. Tuvimos esta semana morazánica para poder leerlo y hay algunos aspectos que hay que considerarlos. Obviamente no los puedo enterrar ahora mismo, pero esta mañana vamos a tratar de poner algunos argumentos del por qué puede ser constitucional o puede ser inconstitucional este decreto de amnistía. Técnicamente hablando, abogado, no lo quiero comprometer, pero técnicamente hablando, si se declara esto en contra, ¿cómo quedan todos estos amnistiados? Bueno, habría que ver cuáles son los efectos que se establezcan ahí en el fallo que hoy se necesita por parte del pleno de magistrados y obviamente pues algunas consideraciones que podrían haber hoy las vamos a tomar y después van a ser plafadas en ese fallo. No quisiera pronunciarme como bien usted lo dice sobre la interioridad porque también eso podría excluirme de conocer esta mañana de este pleno. ¿Sí confía usted en los seis suplentes que han sido, si podemos llamar la palabra suplentes, que han sido llamados a ser parte del pleno? Bueno, yo creo que todos estamos comprometidos el año pasado nosotros hicimos el juramento de cumplir y hacer cumplir la constitución de las leyes y obviamente yo espero que cada uno de los magistrados vayamos comprometidos con respetar el estamento legal del país para poder tomar las mejores decisiones y que hoy sea un buen día para Honduras ya basta de tanta impunidad en el país. Perfecto. ¿A qué horas haces abogado la reunión? 8.30 de la mañana se nos ha convocado a los magistrados que estuvimos el día 20 de septiembre para continuar este pleno y pues esperamos llevarlo a cabo. Bueno, gracias abogado Walter muy amable por atendernos en el matutino esta mañana.